Isabelita Abad Abad No, Guajapé con Abad Ok Amaya Joseph Derek Chávez Emily Kumball Emily Kumball Emily Juan Francisco Gilces Antonio Guerrero Present Thank you, Stefano Matías Ojeda Present teacher Ok, Matías Ojeda Present teacher Present Ok, Rafaela Rafaela Isabelita Sopa Present teacher Isabelita Sopa Robert Soria Milena Present Matías Cunigang Present Y no le nombré Students Y nombre a todos Ok, student This moment Now Say your Student book Open your Student book Page number 103 Voy a compartir Ya Esperemos que mi cámara Ya me funcione Please read exercise number three Milena, please read exercise number three Proffa, ¿en qué página? The picture Robert Soria Yes Robert Soria is here No Page number 103 Proffa, buenos días Good moment, students Estefano, si está mostrando la pantalla, mi amor No, teacher No, no se vea el Proffa Ok No saldrá Teacher, ¿en qué página? Page number 103 Estefano, porfa, me ayúdense si está mostrando la pantalla, mi amor ¿Ya? No, no, teacher ¿Quién se acaba de unir para ponerle en la lista? Ya, teacher Ok, Estefano, thank you ¿Dónde están esos robots? Good morning, profes Good morning of the Robert Soria Yes Please read the name of the site number three Turn off the microphone From the Robert Soria Ok Please read, Milena, exercise number three Listen and point the robots Ok Listen and point the robots Thank you, Milena Escucha y señala los robots Listen, students Ok Sure, pero ya hicimos esa página Yes Ah, yes Only listen Track 63 Where's the green robot? It's on the slide Ok Joseph Amaya Where is the robot? Green robot Green robot Yes Yes Students One moment please Joseph Amaya This listening is lesson for you Ok, students And only pay attention to listen I forget the idea Ok, repeat Listen, Joseph Track 63 Where's the green robot? It's on the slide ¿Qué me ayuda? ¿Qué significaba where? ¿Y qué significaba who? This Where Y who What is the meaning? Ok, Milena Tell me Milena And Isabelito Ok, Milena Where? Where ¿Dónde? Ok Write where Escribamos Where en su libro Y una flechita ¿Dónde? Isabela Abad Who? Who Who Es ¿Quién me ayuda? Who Ok, Joseph Estefano ¿Quién? ¿Quién? Ok Entonces Where Matías Cunningham Where Where ¿Qué significaba where? The green robot? No Pay attention ¿Qué es Where does it mean? Where ¿Qué era where Robert Soria? Where Where ¿Qué era where? Yes Vamos a menorar los vistos Joseph Amaya ¿Qué era where? Where is the meaning where? Ya dijo Milena Where Y Who Dijo Estefano Inga Isabelita Sopa Ok Where is the meaning where? ¿Dónde? Ok Les dije Pongan en su librito Where Una flechita ¿Dónde? Para que sepan lo que significa Ok Who ¿Qué era who? ¿Quién me ayuda? Milena Repito Ok Milena ¿Quién? Who Who No es el caso de ver el manito Antonio Ok ¿Quién? Igual Vamos a poner Where Y Who La flechita Lo que significa en español Ahora sí Matías Cunigan ¿Qué era where? No Antonio Where Antonio Where Rafaela Where ¿Dónde? Ok ¿Dónde? ¿Dónde? Very good Antonio Rafa Who ¿Quién? ¿Quién? Very good Listen Listen This question For Wait One Please Isabelita Sopa Listen Your Teacher And Tell Me The Answer Ok Where Is Your Mom Isabelita Where Is Your Mom Listen Where Where is your mom or mother? In, in, mi amor, ¿cómo digo? Mi mamá, ¿cuál fue la pregunta, Isabelita, en español? Where is your mom? My mom is in the house. Perfect, very good, thank you. Rafaela, where is your father? Or your daddy. ¿Dónde, por favor? Listen, ¿qué significaba where, Rafaela? Where, ¿dónde? Ok, ¿y who? ¿Dónde? ¿Y who? ¿Quién? Ok, listen, Rafaela, listen. Where is your father? ¿Qué dije, mi amor? Where is your father? ¿Dónde? Where is? ¿Dónde está? Your father. El papá. Ok, where is your father? ¿Dónde está su papá? Where is your father? ¿Cómo digo? Mi papá está al lado mío. Me. En inglés, mi amor. ¿Cómo digo? Mi padre. Mi padre. Mi padre. Is next to him. Ok, very good. Matías. Ojeda. ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde está tu padre? Mi padre. ¿Dónde está tu padre? Mi padre. Is in the kitchen. ¿In the kitchen? Sí. Ok, dance. The other students. Milena. Where is your mother? Where is your mother? My mother. Mi mamá está. My mother. Is. Is. Ok. Where is your mother, Milena? My mother is. A ver. You can do it. ¿Se puede, mi amor? My mother is. Mi mamá está. Where is your mother? Mi mamá. My mother. Ok. My mother. Solo la oración, Milena. Por ejemplo, mi mamá está en la sala. O mi mamá está en la cocina. My mother is. In the bedroom. In the bedroom. Ok, good. Robert Soria. Where is your father? El papá. Yes. Where is your father? Una oración con el papá. Pay attention, Robert Soria. Ya tenemos menos un visto. Listen to your teacher and tell me the answer. Where is your father? Where is? Where is? Estoy diciendo, mi amor, que era where. Que era where. Yes, que era where. Les dije que anotaran. No. Robert, pay attention. Eh, Isabela. Isabela Abad. Where is your father? Where is your father? Where is your father, Isabela? Isabela Abad. Where is your father? Mi amor, pero le estoy preguntando a usted, Isabelita. No, a su brother. Antonio, where is your mother? Where is your mother? My mother, my mother, is under the chair. Under the chair. Yes. It's possible. It's not possible. And debajo de la silla. Yes. Yes. Okay. Matías Cunningham, where is your brother? Where is, ¿dónde, dónde, dónde está? Mi amor, usted tiene que darme la respuesta, no traducirme. Where is your brother? Como lo están haciendo todos los compañeros. Where is your brother? Where is your brother? My brother. ¿Qué significaba? My brother, my brother, my brother is in the bathroom. In the bathroom, okay, good. Uy, se me apaga la computadora. Se me apaga la computadora. Es, se me fue. Juan Francisco Girseth is here. Juan Francisco. Juan Francisco. No. Derek Chávez. Derek. Gracias. ¿De dónde está? ¿De dónde está? ¿De dónde está? Here you are. ¿De dónde está? ¿De dónde está? Where... Mi amor, estoy diciendo. ¿Qué significaba where? Milena, ayudémosle a Dere. ¿Qué significaba where? Milena, ayudémosle a Dere. ¿Qué significaba where? ¿Dónde? ¿Dónde? Ok. Escucha a Dere lo que dice la teacher. ¿Dónde está tu madre? ¿Qué dijo en español? ¿Dónde está la mamá? Ok. ¿Dónde está su mamá? Y usted va a decir, mi mamá está en la cocina, en el baño, en el sofá, en la cama. Ok. ¿Cómo digo? Where is your mother? Where is... Mi amor, yo te estoy preguntando, ¿dónde está su mamá? Y usted me está diciendo, ¿dónde está su mamá otra vez? Usted tiene que decirme, mi mamá está... Cuando yo digo... Mi madre. Ok. Mi madre... Is... Mi mamá está... Is en cama... ¿En la cama? Sí. In the bed. In the bed. Repeat. My more... My mother is in the bed. Where is your mother? Is mom... My mom... Is the bed. In the bed. Ok. Ok, students, listen. Listen. Pay attention. Track 63. Where is the green robot? It's on the slide. Ok, yo se va, Maya. Where is the green robot? On the picture. Tell me the answer. Where is the green robot? On the green robot. Sí, estoy mostrando en la pantalla. No. No. Where is the green robot? On the side. Where is the green robot? On the green robot. The green robot is in the side. Listen. 63. Where is the green robot? It's on the slide. What is the answer? On the slide. Isabella Bat. Listen, Isabella Bat. Turn over the microphone, please. Isabella Bat. Pay attention. Listen and tell me the answer. Where are the yellow robots? They're on the merry-go-round. Where? Listen. The slide. Where are the yellow robots? They're on the merry-go-round. Donde? Tell me only the answer. Where are the... Wait, students. Wait. Where are the yellow robots? Where are the yellow robots? Listen. They're on the merry-go-round. Donde? No, quiero que me traduzcas. Quiero que me digas la respuesta. Where are the yellow robots? They're on the merry-go-round. Dice Miguel, escuchen. Where are the yellow robots? They're on the merry-go-round. What is the answer? There. Sir, may I go to the bedroom, please? Okay. Thank you, teacher. Isabelita. Dicen. Well, hello, robots. They're on the merry-go-round. Se me de answer. No. The other students. Derek. 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 Dere. Monday. Listen, Derek. Acuérdate que el where era donde. Vamos a escuchar lo que dice. ¿Dónde están los robots amarillos? ¿Dónde están los robots rojos? ¿Dónde está el robot verde? Okay. Listen y me dices del juego. Name. Where are the yellow robots? Where are the yellow robots? They're on the merry-go-round. This is the answer. ¿Quién me ayuda? The answer number two. What is the answer number two? ¿Quién me ayuda con la respuesta número dos? What is the answer? They are on the merry-go-round. Perfect, Isabelita Sopa. Very good. Continue. Emily is here. Emily. Emily. Emily, ¿no me escuchás? Juan Francisco Gilses. Listen, Juan Francisco Gilses. Pay attention. Where's the orange robot? It's on the rope ladder. Where is? Listen. Where is? Where's the orange robot? Juan Francisco Gilses. Where is the orange robot? Miren su librito. Where is the orange robot? Where is the orange robot? ¿Qué significaba where, Juan Francisco? Juan Francisco, ¿qué significaba where? Vamos a pedir ayuda a Matías Ojeda. Matías Ojeda, ¿qué significaba where? ¿Dónde? Ok. Juan Francisco Gilses. Thank you, Matías. ¿Qué significaba where, Juan Francisco? Juan Francisco, ya dijo Matías. Ok. ¿Dónde? Where is the orange robot? ¿Qué estoy diciendo, Juan Francisco? Juan Francisco. Si digo que where significaba, ¿dónde? Where is the orange robot? Juan Francisco, pay attention. Ok. Antonio, where is the orange robot? Listen. The yellow robot, they're on the merry-go-round. One moment, one moment. Listen. Where is the orange robot? It's on the rope ladder. What is the answer? Where is the orange robot, Marco Antonio? The robot is rope ladder. Very good, Antonio. Matías Cunigan, listen. And who's on the green wall? The blue robots. There are the purple robots. They're on the balance beam. Where are the purple robots, Matías Cunigan? Where are the purple robots? Tell me the answer. Purple robots. Where are the purple robots? What is the answer? One. Two. Three. Pequetece, Matías. Matías Cunigan, no. Where are the purple robots? Stefano, where are the purple robots? The robot is... are... The robot... are... balance... Balance and beat. On the balance and beat. Okay. Gestiones. Pay attention to this class. Sola, Isabelita. Sopa hemos subido hoy día a los vistos. Ok, students, continue. Page number 105. Wait, one moment, please. Ok. Page number 108. Continue. Page number 108. This page. Check. Cheque la página que está mostrando la teacher. ¿Sí está mostrando? ¿Sí o no? No. No problem. Ok, listen. Listen and sigh con discreción sílabos. Ok, vamos a escucharlo. Tiene la más fuerte voz. Ok, students. Listen and complete the song. Listen and complete the song. Ok. Fun and the Playground. Listen, students. Track 66. Monkey bars. Monkey bars. Rope ladders. ¿Dónde tiene mayor fuerza de voz? Encerramos. Ok. Frenzamos monkey bars. Juan Francisco, sácate eso de la cabeza, mi amor. Ok. En la siguiente. Dicen. Juan Francisco, estamos en la página 108. Pay attention. Monkey bars. Monkey bars. Rope ladders. Rope ladders. Rope ladders. Rope ladders. Ok. Listen. Rope ladders. Mary go round. Mary go round. Carrying worm. Climbing wall. Climbing wall. Climbing wall. Clay ball. Seesaw. Seesaw. Slash. Sandbox. 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 No Yes Ok, one more, repeat again Listen No, tiene más fuerza de voz encerramos Ok, listen Track 66 Monkey bars Monkey bars Rope ladders Rope ladders Merry go round Merry go round Climbing wall Climbing wall Seesaw Seesaw Sandbox Sandbox Ok, students Continue Exercise number two Listen and complete the song Escuche y complete la canción, ok? Track 67 Fun at the playground We are playing on the slide Climb up We are playing on the slide Climb up We are playing on the slide Climb up Voy haciendo una pausa para que vaya completando ya Track 67 Nos guiamos en la lectura Con el dedito para que usted vaya completando de acuerdo a la canción, ok? Ok Me repite la segunda oración Ahorita va mi amor, listen Fun at the playground We are playing on the slide Climb up Slide down We love this ride We are riding the seesaw Seesaw Look, I'm shouting Yee-haw And we're climbing up and down We're playing at the playground We are playing on the slide Climb up Slide Pay attention Slide Slide down We love this ride We are riding the seesaw Look, I'm shouting Yee-haw And we're climbing up and down We're playing at the playground Y que no entiendo Mi amor Siga la canción It's very easy Vamos a completar la canción Escuche Con atención Y complete los nombres de los juegos que le está diciendo la canción Matías Cúnigan Ok Dicen Ponga atención en la canción Y ahí va a entender Track 67 Fun at the playground We are playing on the slide Climb up Slide down We love this ride We are riding the seesaw Look, I'm shouting Yee-haw And we're climbing up and down We're playing at the playground Solo tenemos dos juegos In the We are playing on the This is un juego Y el de abajo We are reading the Otro juego Lo demás Listen It's the only the bird And we're And we're It's only the bird And the We are playing On the Okay Repeat the game Yes or no Yes Okay Dicen Track 67 Fun at the playground We are playing on the slide Climb up Slide down We love this ride We are riding the seesaw Look, I'm shouting Yee-haw And we're climbing up and down We're playing at the playground We are playing on the slide Sliding Slide down We love this ride We are riding the seesaw Climb up and down Climb up and down We're playing at the playground Playground Repeat Yes or no? No? Okay Mientras canta Yo hago más tona Más tona de fuerza de voz Para que usted escuche las respuestas Okay Pay attention Track 67 Bun at the playground Slide We are playing on the slide 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 We love this ride We are riding the seesaw Seesaw Yee-haw And we're climbing up and down We're playing Climbing Playground Playground This is the answer, students, okay Okay Continue the other listening students Page number 199 Continue next page La siguiente página Next page Acuérdense que siempre los listening Subimos a la plataforma This is all our listening students Listen 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 a number of the questions Listen a number of the questions Hace la manita si está en la siguiente página Page number 109 Okay Listen Track 68 Vamos a escuchar qué dice primero 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 For example Dice What What On What ¿Qué número pondremos? En orden Si quiero ir en orden ¿Qué número pondremos? Si digo What What ¿Qué número pondremos? ¿Qué número pondremos? Ok Gua One Ok Vamos a escuchar el number two ¿Qué número nos dice? Y vamos a irles ubicando Ok Vamos a ver el number one Listen number one Track 68 What What Oh What Number one What What On What Number one Listen number two What's that? Who Who Number two What's that? Number two What's that? Ok Number three Oh Who 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 Are you? Number three Who Who Oh Who Number three Who Who Oh Who Number three Number four My friend Are you there? Where Where Oh Where Wait Wait That Who 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 Oh Who Number four Who are you? Number four Who are you? Who Are you? Number four Number five It's very easy Number five Who Are you? My friend Are you there? Number five My friend Are you there? What Friend Are you there? Number five Number six Where Oh Where Number six Where 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 Oh Where Number six Ok Students Finish Ok Continue Students Exercise Number four Draw some time Do you lie In eight bucks? Ok ¿Qué era I like? ¿Quién me ayuda? ¿Qué era I like? Me gusta Me gusta Ok Y si tenemos un cuadrado que dice I'm for animal For example The teacher A dog A color pin An insect Ladybug A place Of the coating Sure A place Of the rain Equipment The hell of cows And the freedom Vegetable Graves And Alectus Ok Dibuje Por ejemplo Marco Antonio ¿Qué dibujaremos en la number one? A farm Animal Marco Antonio For animal Un animal Que a usted le guste Por ejemplo I die Un Un pájaro Un pájaro How do you say in English? Pájaro No me acuerdo No se acuerda ¿Alguien sabe cómo se dice pájaro? It's very easy Bear Bear Okay Good Thank you Isabela Abad I like students Me gusta I like Dibujo What do you prefer Isabela ¿Qué va a dibujar en el number one? In English Please Dog Dog Okay Rafaela I like Go Okay Thank you Cat Matías Cunigan Sorry Is the dog I like dog Es perro Me dices mi amor Me gusta I like dog Derek Chavez Derek Chavez Mande Mande Que está dibujando Donde dice A far animal Proces no la escucho Mi amor Que está dibujando Donde dice A far animal Un animal Mi amor Pero si Que animal Perro En inglés Perro No 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 Vamos a preguntar Espera Pregunta No Lea Isabela Sopa How do you say In English Perro Isabela Sopa Dog 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 It's very easy Okay And Isabela Sopa Dog 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 I like dog Thank you Matías Matías Ojeda Mande Profe A color What do you prefer A color I like A color Red 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 Okay Thank you And the other Student Joseph Amaya What is your Favorite color Yes Teacher What is your Favorite color Joseph Amaya My favorite color Is green Green Okay Thank you Milena And you Mande Teacher What is your favorite color Milena I like Color green 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 Okay Juan Francisco Gil What is your Favorite color Robert Sorry I'm here Yellow Yellow Okay Thank you Robert Sorry I'm here Robert No No Okay Students Complete this exercise In your house Color this picture Okay Complete this exercise In your house Color this picture Answer with the platform Okay Students Vamos a enviar la página Ya les envío las instrucciones Igual en la plataforma De los listening Que siempre tenemos que subir Okay Students Complete this exercise And say with the platform Okay Any doctor here Alguna duda Yes or no Yes Okay Students Bye bye Teacher Bye 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 God bless you Bye bye Teacher Bye 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 Teacher Okay In your house Let me see Let me know What's your favorite color Let me see Let me see Friends Friends The teacher said Bye bye God bless you Bye bye Rafaela Bye bye Matias Kunigan Stefano See you Bye bye Antonio God bless you Bye 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 bye